presenta su carnet de obra social, igual te cobran un plus de 400 pesos, un extra, para que te den el certificado de tu hijo para la escuela. Es más, el Colegio de Médicos lo dice que sí, que efectivamente es así. En una época me acuerdo que decían, no, no puede ser, no, seguramente es algún profesional, no, la verdad que habría que ver, bueno, que denuncien. Bueno, hay declaraciones del presidente del Colegio de Médicos de Misiones, que es Luis Flores, que dice que desde el colegio están en contra del plus, pero ocurre porque hay una distorsión, dice que el valor de la consulta es muy bajo y las obras sociales pagan lo que quieren y cuando quieren, así que lamentablemente hay que cobrar plus. Quiero saber qué piensa de esto Carlos Arce, que es el presidente del IPS, por supuesto, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Hola, buen día Gustavo, buen día a la audiencia, ¿cómo anda? Bien, gracias. Yo no sé si es la primera vez que se cobra plus, o el primer año que se cobra plus, la verdad que no lo sé, pero en todo caso me gustaría escuchar su opinión, digamos. Y bien, mi opinión es absolutamente contundente, no al plus, no al plus, de ninguna manera y sin ninguna excusa. Esto forma parte de un certificado de actitud escolar, donde son dos páginas que hay que llenar. Si uno tiene en su ficha clínica el paciente, lo que hace es el médico examinar, que forma parte de la consulta, y trasladar datos de su ficha a la ficha del certificado de actitud física. O sea, no veo por qué, tiene que ser un extra. Bueno, teniendo en cuenta que esto está sucediendo, la pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer o qué puede hacer el IPS con estos casos? Imagino que son muchos, digamos. El mismo mecanismo que siempre hablamos. Nosotros, con la dignificación de la consulta, lo que hicimos es informar que no al cobro plus, es decir, nosotros, una de las comunicaciones más frecuentes en nuestro afiliado es el cobro plus. Entonces, comunicamos al afiliado que vaya y denuncie. El punto es que muchas veces esta denuncia cae en suelo verbal. Lo que tiene que hacer el afiliado es decirnos quién la atendió, en qué momento, en qué día la atendió, porque nosotros tenemos un sistema de validación donde certificamos que esto sea así. Lo que pasa es que el afiliado no presenta la denuncia, tiene que presentar la denuncia por escrito, diciendo quién la atendió, cuánto le cobró para ver el reintegro o débito al prestador. Y nosotros convalidamos con la empresa que tenemos, si realmente fue así, porque al pedido de facturación del médico sabemos qué día la atendió el médico, qué hora la atendió el médico al solicitar la autorización de la consulta. O sea, certificamos que esto sea así y nuestro prestador tiene un convenio a principios de año donde sabe muy bien que no debe cobrar y sabe muy bien los mecanismos que tiene nuestra obra social para la sanción. ¿Cuáles son las sanciones posibles cuando se detecta el cobro? La sanción posible es el débito y una multa del 100% de lo que cobró. O sea, si vos cobraste 400 pesos, se evita 400 pesos de su facturación y se le multa con 400 pesos. Esa es la primera parte. De todas maneras, Gustavo, para nosotros siempre es mejor el camino al diálogo. Siempre yo digo, llámenlo al prestador y díganle qué es lo que está haciendo y díganle qué es lo que va a suceder, digamos. Antes es la comunicación es fundamental, porque no nos interesa el castigo, lo que nos interesa es que no vuelva a hacerlo con otro afiliado. Claro, el afiliado ya no va a poder recuperar lo que pagó claramente. No, le reintegramos en tal caso. ¿Ah, le reintegran? Claro, con la multa. Ah, con esa misma multa ustedes le reintegran al afiliado la plata que pagó. Sí, por ahí no a la velocidad que corren. No, no, pero bueno. Sí, 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 sí. Pero siempre el camino al diálogo, bueno, porque no es el hecho de castigar, sino el hecho de que otro afiliado, el que viene, digamos, no reciba el mismo cobro. Claro. Entonces, al comunicarnos nosotros con el prestador, el prestador sabe y, bueno, que quiere estar dentro o fuera del sistema, ya una actitud de cada uno. Pero acá hay una firma de un convenio donde no solo no se compromete a cobrar luz, sino que cuando firma el prestador el convenio sabe muy bien las sanciones que esto lleva, ¿no es cierto? Doctor Arce, ¿qué tipo de pruebas se hacen los profesionales cuando se hace el test de aptitud física? ¿Cuáles son? No, y hay una ficha del Consejo General de Educación donde está, es un algoritmo donde tiene, son dos hojas, de un lado y del otro, anteverso y reverso, donde está la historia clínica del paciente, la vacunación, el examen físico, si tiene alguna enfermedad especial, es algo muy sencillo. ¿Y eso? Ya no tiene... Claro, si esto lleva a una patología, ahí sí se pide el esto u otros toques. Pero esto depende de un interrogatorio o el examen físico. Claro. ¿Y esto no se puede hacer en los CAPS, por ejemplo? Sí, se puede hacer. Es decir, que la gente que tiene algún problema y encuentra a un médico que le quiere cobrar... Se está haciendo, no solo se está haciendo, sino se está haciendo en el programa de acción solidaria también, en el PACS que está haciendo en nuestro gobierno. Los médicos cuando cobran plus, por supuesto, no dan un recibo. Claro. Se están autoincriminando. O sea, el afiliado no tiene, por ahí, cómo demostrar con un papel en la mano que le cobraron. Pero usted dice que dando el nombre del profesional el día y la hora en que se atendió. Nosotros lo llamamos. Nosotros lo llamamos. Ahí certificamos que fue atendido, no está afiliado a su ahorita y ahí lo llamamos. Y ahí ustedes, perdón, porque el médico dice, no, es mentira, yo no cobré nada. Entonces, ¿usted qué hace? Y la reiteración de la denuncia del afiliado para nosotros es suficiente. Ah, lo toman así. Y claro. ¿El médico corre el riesgo de dejar de formar parte del padrón de prestadores del IPS? La primera sanción es, como te digo, el débito del importe que cobró y la multa por el 100% del importe que cobró. Eso es. Entonces, la segunda sanción es la suspensión por 90 vidas. Bien. Y la tercera sanción es la exclusión del padrón de prestadores. Está clarito, ¿no? Así que, en definitiva, a veces el paciente no puede defenderse, no puede ponerse a discutir con el médico, porque la verdad lo que busca es que lo atiendan, tener el certificado, el hijo haga educación física. Claro. Claro, también nosotros tenemos que considerar muchas veces por qué necesitamos el diálogo con el prestador. Porque hay lugares donde no tenemos médicos y el afiliado se queda sin su médico. Si los que excluimos, es de primera. Por eso siempre la actitud del diálogo. Por allá a Camposada eso no se nota. Pero hay lugares del interior donde hay un solo pediatra, suponete. Y bueno, generamos un conflicto. Por eso siempre te digo que lo fundamental es la comunicación con el médico. Primero. La comunicación está tratando de resolver el reintegro del paciente, está tratando de resolver que este médico entienda que firmó un convenio en el cual de puño y le está leyendo que no debe cobrar y leyendo las sanciones que firmó. Acá me están preguntando, o le preguntan a usted en realidad si estas sanciones son para todos los casos en los que se cobra Prus y para todas las especialidades. Claro, totalmente. Tomamos este caso porque, bueno... Es lo que ha trascendido, ¿no es cierto? Sí, pero es una actitud, aparentemente, por lo que yo estuve viendo en la noticia, con todas las prestaciones de horas sociales y prepagas. Sí. No, esto forma parte de la consulta. Yo lo que aconsejo es que los afiliados vayan a su médico para este certificado de actitud física. Que es lo mejor. Como siempre decimos, cuando uno consulta a un médico, a su médico de cabecera, a su médico... Siempre es un libro. Cuando uno consulta en una guardia o a un médico nuevo, es una página. Bueno, acá me dice María de Apóstoles. Buen día. Bueno, con respecto al Plus de los certificados, siempre fue así, dice María. Sí, 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 sí. Y bueno, hoy está en el tapete porque seguramente la gente, estamos en un año con una dificultad económica mucho más importante y esto duele más. Sí, bueno, lo que está mal está mal siempre, digamos, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Bueno. De eso no hay duda. Doctor, gracias, muy amable. Gustavo. Que siga bien, ¿eh? Saludos a la audiencia. Un gusto, muy amable, gracias. Igualmente. Bueno, teníamos a Carlos Arce, presidente del IPS. De ninguna manera...